Rodríguez de Pinesport, partido ante las palmas pero manda esa actualidad y yo quiero Diego Pablo que nos comentes pues cómo, qué te parece ese grupo en el que ha caído el Atlético de Madrid este año. Bueno, así hacemos un comentario de los equipos que nos han tocado, una zona interesante, muy competitiva, seguramente que tanto la Roma, el Chelsea como nosotros partimos con las mismas posibilidades de pasar y obviamente el viaje que tendremos con las dificultades que podrá tener también para todos, pero entiendo de que el Chelsea es un equipo que la temporada pasada ha hecho una gran temporada, un equipo que tiene muy buenos futbolistas, un entrenador que tiene una capacidad de poder reinventarse continuamente y hace que sus equipos sean siempre muy competitivos y la Roma un equipo espectacular, un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo que tiene un entrenador fantástico y bueno, nos da obviamente ilusión poder estar en este grupo. Hola, buenos días, David para El Español, yo te quería preguntar por Correa, ¿cómo has visto su evolución desde que lo empezaste a entrenar? Y bueno, si puede ser titular mañana. Bueno, pueden ser titular todos los que viajen porque estamos todos en las mismas situaciones, están todos en la misma situación, puntual de lo que me preguntabas de Ángel, Ángel es una ilusión continua, estamos todos esperando que él logre regularizar y equilibrarse en el tiempo jugando como lo viene haciendo esporádicamente cuando le toca cambiar los partidos, es un futbolista que todos vemos que te logra cambiar los partidos y eso es algo que no lo tienen todos los futbolistas, pero está claro que dentro de nuestro desafío como entrenadores del club y teniéndolo a Ángel, lo hemos hablado con él en la pretemporada, este tiene que ser un año muy importante para él, ¿por qué? Porque tiene que hacer un paso más, porque tiene que tomar responsabilidades, porque es un futbolista importante y sobre todo determinante, ojalá que logre cuando le toque jugar tener la continuidad y la regularidad que pide un partido de 90 minutos, porque ya sabemos que determinante es cuando entra, solo le falta tener esa continuidad en los partidos. Hola Diego, por aquí, le quería preguntar yo por Vieto, ¿cuál es su situación? Si tienen decidido ya que se queda seguro y se va a quedar esta temporada en el Atlético de Madrid y un poco qué espera de él. Mira, yo desde el momento en que salió esto de que no podíamos traer jugadores, para mí los del UE y los que tengo son todos titulares, así que donde pueda sacarle algo a cualquiera, buscaré donde sea para que el equipo esté mejor. En cuanto a Luciano, es una muy buena pretemporada, está muy bien, está fuerte, está con entusiasmo y a mí hasta que no me digan nada contrario a que un jugador no juegue, para mí los que están pueden jugar todos, los del B inclusive. Sí, Diego, ¿qué crees que le falta a Correa para tener esa continuidad? Porque también Correa... Llegaste tarde, llegaste tarde porque recién acabo de hacer cinco minutos de Correa. Sí, pero para tener esa regularidad... Lo que dije, la continuidad de juego, hacer un paso más él, elegir mejor los lugares donde hacer la diferencia como lo hacen desde su velocidad. El otro día el gol es un poco la referencia de lo que es él, ¿no? Un buen giro de espalda, tiene un gran giro de espalda, es un juego muy completo, pero obviamente que como desafío nosotros de la parte de los entrenadores, y él también, que lo hemos hablado en la pretemporada, necesitamos un paso más. Y ojalá que nosotros le podamos dar la continuidad y que él, obviamente, cuando tenga la posibilidad, la aproveche. Hola, míster Javier Guiño, Castilla y La Mancha Televisión. Ha comenzado la temporada, me gustaría saber cómo ves a Madrid y Barça. El Madrid parece o aparentemente es el gran favorito y el Barça aparentemente ha comenzado tocado. La verdad que esta semana me miré mucho más las palmas que los demás, así que no puedo opinar mucho de los otros porque no lo estoy viendo. Hola Diego, quería preguntarte por cómo has visto ese gesto de las palmas de no alinear a Vitolo en el partido de las palmas, y si eso hace que... No, favorable seguramente que no lo veo porque vamos a un campo donde suprime el partido en casa, sabemos siempre el entusiasmo que despierta jugar de local arrancando la temporada, y bueno, nos exigirá el máximo, nos exigirá llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño, y en cuanto a la situación individual de Vitolo, nada para comentar. ¿Cómo está Filipe? Porque lo hemos visto entrenando fuerte, todavía no tiene el alta, pero no sé si podría llegar a las palmas. ¿Cómo le ves tú? A ver, va a viajar, estuvo entrenando muy bien en estos días, ya lleva una cantidad de días importantes de recuperación, así que no sabemos bien si empezará desde el inicio o lo utilizaremos en el camino de los 90 minutos. Está claro que es un jugador muy importante para nosotros, y nada, esperemos que esté bien lo más rápido posible. Hola Diego, ayer Clemente Villaverde nos decía después del sorteo, nos hablaba de Diego Costa, yo sé que tú solo hablas de los jugadores que tienes, pero él reconocía que el Atlético lo quiere, que tiene una situación difícil y que lo van a intentar fichar para que en enero pueda estar con vosotros. ¿Qué te parece a ti? ¿Te han comentado algo? Las Palmas, es un partido difícil, y los del B y los que tengo hoy son los únicos que nos van a hacer llegar bien a todos al mes de enero. ¿Qué tal? Diego, por aquí Adrián Gómez, en directo para la Radio Marca. Lo del año pasado precisamente ante las Palmas, ¿te sirve de referencia? Es cierto que el equipo entonces de Kikerset no llegaba muy bien, el equipo se puso muy rápido por delante, ¿crees que va a ser un partido parecido? ¿Te sirve de referencia o lo ves mucho más difícil como partido en Copa? No, sinceramente creo que no, porque, bueno, otro entrenador, otro momento también del equipo que tenía en ese entonces Las Palmas. Acá, vuelvo a repetir, el primer partido de local despierta mucho entusiasmo, el campeonato está empezando, los futbolistas tienen mucha ilusión, y bueno, nos encontraremos con un rival que tiene muy buenos futbolistas de mitad de cancha, sobre todo hacia adelante, que si los dejas atacar, atacan bien, y bueno, nos dependerá también de cómo nosotros nos presentemos al partido y en qué lugar del campo querramos jugar el partido.